El C. Gobernador del Estado de Chihuahua, Javier Correa Pulado, en ejercicio de sus atribuciones como Gobernador Constitucional de nuestro Estado, firmó un desplegado, mismo que se suscribió junto con otros 11 gobernadores de diferentes estados del país y que se anexa al presente y que se ha distribuido en cada grupo de los municipios presentes. Advértase que lo firman como Gobernador, no como encargado del Ejecutivo. Respecto al mismo se manifiesta lo siguiente. El Gobernador como tal tiene todo el derecho de interponer los recursos que resultan procedentes y que su asesoría pública le aconseje frente a los actos que de las autoridades generales se mangan. Pero el Gobernador no puede confrontarse de esta manera con el próximo Gobierno Federal sin el respaldo del Congreso Estatal, porque los efectos de dicha confrontación afectan a todo el Estado. El Congreso Estatal no puede respaldar afirmaciones contenidas en dicho desplegado, como aquel que dice que nuestros gobiernos colaborarán, pero la colaboración no puede ser entendida como sometimiento de los órdenes locales. Señores diputados, ¿quién de ustedes está seguro que la colaboración con el Gobierno Federal que se inaugura el 1º de diciembre implica sometimiento de nosotros a la Federación? ¿Quién se atrevería a pensar esa tontería? Los diputados tenemos que delictarnos de todas las naciones. En relación a la propuesta de la Guardia Nacional, el señor Gobernador manifiesta que la intervención de las Fuerzas Armadas Mexicanas en tareas de seguridad responden a una necesidad provocada por la omisión política de construir capacidades civiles. Así lo dice. Pero esa incapacidad de construir policías civiles capacitadas existía en 2006, cuando se sacó al ejército a las calles en una trágica guerra contra el tanto tráfico, sin ninguna estrategia que contemplara debilidades y fortalezas de las autoridades competentes. Y al sacar las Fuerzas Armadas Centrales importantes, prácticamente existió una suspensión de garantías individuales de facto, situación que continúa en aquellos lugares donde actuó los militares. Esta debilidad existía en 2006 y sigue existiendo 12 años después. Este Congreso de Estado no puede aceptar esa afirmación de manera genérica y atemporal, sin establecer quién fue el responsable de incluir al ejército en tareas de seguridad pública.